Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, muy, pero muy buen día. Hay temas generales que, por cotidianos, se transforman en tangenciales. Hoy me enteré que la variante Delta es 1260 veces más contagiosa, pero que a su vez no es más letal. 1260 veces más contagiosa, pero no más letal. Pero en las elecciones, las cuestiones electorales, las campañas, el clima que rodea lo electoral, no haga que aflojemos costumbres y tengamos en poco tiempo más de enfrentar la tercera ola, la de variante Delta. Ni tan calvo ni con siete pelucas. Ni decir que todo ya pasó. Ni salir corriendo a escondernos abajo de la cama. Ahora, no ser estúpidos. Y no dejar de hacer lo que los científicos recomiendan. Hablando de vacunación, Estados Unidos y varios países de Europa están pensando en la vacunación obligatoria. Como el servicio militar, ¿te acordás? Obligatoria. Si a mí me apretás un poquito, yo te digo que sí. Porque debería ser la inmunidad una obligación de todos. Pero me gustaría saber qué pensás vos. ¿Qué pasa por tu cabeza? Por tus colectivos, por tus vecinos, por tus compañeros, tus amigos, tus familias. ¿Estás de acuerdo o no con la vacunación obligatoria? Por estas horas se puso en el centro de la escena la OEA. Organismo de mierda. Siempre al servicio de la política exterior norteamericana. Viene ahí Alberto Fernández que dijo esto no sirve para nada. Hay que pensar en nuevos organismos de articulación regional. Esto lo viene planteando Andrés Manuel López Obrador. Ambos tienen la convicción de que hay que pararse contra los bloqueos. Sobre todo contra el bloqueo a Cuba y a Venezuela. Bloqueo criminal, asesino. Bloqueo que hace, por ejemplo, que Venezuela pueda vender su petróleo y no lo pueda cobrar. Eso es criminal. Y después los socios de los criminales salen a decir que no sé cuántos problemas económicos hay en Venezuela. Claro. ¿Cómo no va a haber problemas si están bloqueados? En medio de tanta buena nueva hay una noticia que tiró como un trascendido el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador a quien tuve el gusto de conocer cuando era el alcalde del DF del Distrito Federal en México y en nombre de las organizaciones del hábito popular fuimos a... alguna vez a reunirnos con él en el DF. Tienen la peregrina idea algunos de reflotar el alta que hay que hacer una un área de libre comercio para las Américas para impedir el avance de los chinos en la región. Bueno, me parece que cuando uno escucha esas cosas se pone los guantes de Vox y levanta la guardia. Sabemos lo que ha sido el libre comercio norteamericano en la región y lo que ha significado en términos de autoritarismo económico y de desgracia para los pueblos del continente. Por favor, eviten darnos de beber del mismo veneno. Por favor. Este fin de semana me pasó y no pasó a los compañeros del Partido Mines de la Provincia de Buenos Aires un episodio muy doloroso. Fuimos invitados por el Partido Justicialista a firmar el Frente de Todos. La doctora Roxana Matarolo miembro del Estado de esta casa se apersonó como apoderada del Partido Mines y en tiempo y forma firmó el Frente de Todos. ayer ayer por un medio del diario Clarín nos enteramos que el Partido Justicialista con absoluta mala intención no presentó las actas del Partido Mines en el Frente de Todos y pretende que el Partido Mines quede afuera del Frente de Todos. Hoy de madrugada metimos la apelación legal y mostramos cómo enviamos en tiempo y forma la decisión al Frente toda la documentación que correspondía y cómo firmamos el Frente presente a la doctora García Blanco una de las apoderadas y el senador Oscar Parruti vemos las fotos las fotos están en Whatsapp y claro el Whatsapp indica día y hora en que firmamos las actas como también tenemos toda la constatación de la firma digitales ahora hay que ser malparidos a las tres de esta manera yo todavía estoy preso 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 por tinderista por orden de los de todos los Unidos que sepan malparidos que hizo eso el que vengo a la cara que no me lograron quebrar tres años en la cárcel quebrar mi lealtad Néstor y Cristina quebrar mi incondicional entrega a la causa de los de los de los de los de los de los pobres a la causa de los trabajadores no me van a parar nadie los altinistas del poder los que quieren más a presidente de 2023 nada muchachos milen no se va a ningún lado el milen convocan a votar frente de todos convenga o no convenga más allá de que adentro y estemos compartiendo el espacio con ratas de esta calaña un detalle otra de la arena que buena la candidatura de Leandro Santoro en capital federal yo creo que el movimiento nacional y popular con Leandro este año en el 2023 vamos a tener la posibilidad de ganar ahora gobernar la ciudad dentro de dos años hay que fortalecer ganando hay que cuidarlo hay que ayudarlo hay que construir un proyecto de gobierno que te decía para todos los tiempos las consecuencias de gorilas animaron en la ciudad de Buenos Aires desde hace tantísimo tiempo por eso que no deje en nuestro corazón de tabalgar el potro de la revolución nacional el potro de los cambios el potro de la justicia social de la independencia económica de la soberanía política es el potro de la independencia el mismo alguna vez que te mueva a Fidel a hacer lo que fue y lo que y lo que se da para todos los tiempos que tengan que tengan muy buen día hasta menos y lo que se da